Música Los resultados de este trabajo, digamos, de esta investigación que involucró un número tan significativo de niños, casi 3.000 niños, ¿no es cierto?, estudiantes del área metropolitana de Santiago. Mostró varias cosas. En primer lugar, ¿no es cierto?, la importancia, quizás lo más relevante, la importancia que tiene la familia en el hecho de que el niño adquiera el hábito tabaque. Estos jóvenes no tienen una opción. Si su mamá fuma en la casa, ellos tienen que estar ahí sentados. No solamente la decisión de fumar o no, sino lo que significa ser fumadores pasivos frente a la mamá o al papá que fuman en el hogar. Música La muestra define que el rol de la madre es mucho más representativo. Es estadísticamente más impactante, ¿no es cierto?, que el hecho de que el padre fuma. Ahora, esto se incrementa con el hermano, porque el hermano tiene una influencia directa. El hermano es el que además le pumbía dos cigarrillos, ¿no es cierto?, al joven. Y con el mejor amigo. O sea, si su mejor amigo fuma, es muy difícil que este joven no fuma. Música Los efectos no se ven en un mes o en dos, sino que se ven en 30, 40, 50, 60 años. Donde aparecen, ¿no es cierto?, los accidentes cerebrovasculares, donde aparece el infarto de miocardio, donde aparece el eficiente pulmonar, donde aparecen los distintos cánceres, donde el cigarrillo, donde el tabaco tiene impacto. O sea, claramente hoy nadie duda, ¿no es cierto?, de que el tabaco es una droga y que es una droga que produce adicción y que esta adicción lleva en largo plazo, ¿no es cierto?, a efectos muy deleterios en la salud de la población. No existe, según los distintos estudios internacionales, medidas más importantes que políticas poblacionales como una ley de la República. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que este proyecto que está en discusión en este momento en el Parlamento, llegue a final feliz y que los ambientes libres como tabaco, la eliminación de la publicidad, la fiscalización por parte de las autoridades sanitarias, la disminución de los aditivos o la eliminación de los aditivos sean parte de lo que necesitamos para un Chile futuro. Dentro de las responsabilidades, ¿no es cierto?, de la Facultad de Medicina, está, ¿no es cierto?, hacer estudios en salud pública y en impactos en políticas públicas, ¿no es cierto?, de fenómenos como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, ¿no es cierto?, acciones que son muy comunes a la etapa de adolescente del joven, donde la universidad tiene la responsabilidad de involucrarse. Nosotros creemos que con este trabajo hemos dado un paso adelante en esa dirección, e incluso estamos pensando en la posibilidad de establecer un observatorio, ¿no es cierto?, de adolescentes formadores, de manera de poder hacer un seguimiento de nuestros mismos colegios donde hemos estado haciendo esta investigación, lo cual, digamos, le da una previsión diferente, o sea, pone a la universidad en un rol, digamos, de política pública muy potente.